Gloria a Dios, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, les damos la bienvenida a nuestra red celular, a nuestra red de la iglesia, donde nos estamos relacionando unos a otros. Gracias a Dios por estos medios, porque si no fuera por estos medios, pues estaríamos muy desconectados, pero le damos gracias a Dios a todos ustedes, ¿verdad? Acabamos también de hacer algunos anuncios y parece que están cambiando las leyes del gobierno, así que les vamos a decir, a ir dando más anuncios conforme vayamos recibiendo información. Mientras tanto, pues, consérvense unidos, consérvense escuchando la palabra del Señor, reuniéndose como familia para poder alimentar nuestras almas en estos momentos difíciles que el mundo entero está viviendo. Y hoy tengo un tema de la palabra del Señor, quiero darles un consejo de la Biblia. Mi tema se llama La unidad en el cuerpo de Cristo, La unidad en el cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad? Pues bendiga nuestras vidas y que nos abra el entendimiento, el conocimiento para poder comprender las Escrituras. Vamos a orar unos por otros en este momento. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor. Señor, te pedimos, oh Dios, la gracia de tu Espíritu, Señor, la unción de tu presencia, Señor, para poder predicar a estos cientos de almas que van a estar escuchando este mensaje. Hoy, Señor, te pido por esta iglesia para que nos ayudes a vivir en armonía, en compañerismo, Señor, y que podamos aprender juntos este tema acerca de la comunión de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús y pongo en tus manos cada familia hoy en este momento, Señor, para que terminemos un estudio bíblico poniéndolo en práctica en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a estar hablando por un minuto acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y quiero leerles una porción de la palabra del Señor que nos habla de la unidad. La Biblia nos habla en Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9. Nos aconseja el predicador y nos dice de esta manera, Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9. Gloria a Cristo Jesús. Así que dice, y cordón de tres dobleces no se rompe tan fácilmente. También hay otro versículo que vamos a tomar en esta hora. Y ese está en Marcos capítulo 3, versos 24 y 25. Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dio esta enseñanza y les dice así. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Esta es la verdad que nos enseña la palabra del Señor. Iglesia, hoy en día, en este momento, más que nunca, debemos de estar juntos. Debemos de apoyarnos juntos. En estos momentos que estamos viviendo este mundo, en estos momentos que toda la iglesia también estamos pasando, nos necesitamos definitivamente el uno al otro. Quizás no podemos visitarnos, ¿verdad? Como célula, como iglesia, pero gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por el teléfono, donde podemos estar al pendiente unos a otros, dándonos ánimo unos con otros. Dice que el Señor Jesucristo, una de las cosas que hizo fue orar por la unidad de la iglesia. Orar por la unidad de la iglesia. Y Él decía, Padre, te pido para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que así la iglesia sean también uno. Así que una de las cosas que el Señor quiere y nos enseña a través de la palabra del Señor es la unidad. Porque dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Y si uno cayese, hay un segundo que le levanta. Pero hay del solo que cuando caiga, no habrá un segundo que le levante. Y si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pero hay del solo que no habrá quien le caliente. Habla de las relaciones, habla de la familia, habla de los negocios. Porque dice la palabra del Señor también, que si un reino está dividido contra sí mismo, aquel reino caerá. No podrá prevalecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, también aquella casa caerá. Entonces, mire la importancia que el Señor le da a la unión, a la comunión, al compañerismo. Así que, una de las cosas que quiero yo enseñarles en el primer punto es de que Dios, verdad, nos habla acerca de la unidad, pero también Satanás conoce la Biblia. ¿Cómo que Satanás conoce la Biblia? Claro que él conoce la Biblia. Usted sabe que cuando fue a atentar al Señor, le citó la Biblia. Satanás le citó la Biblia, el Salmo 91 se lo citó. Entonces, el diablo conoce la Biblia y también conoce, verdad, acerca del poder de la unidad. Porque si hay unidad, la unidad trae fuerza. La unidad trae solidez. La desunión trae debilidad, trae división y trae caída de un reino, la caída de una casa. Por eso es de que si Satanás conoce la palabra del Señor y él es el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia, él va a tratar por todos los medios de que nosotros no vivamos este mandamiento, que tomemos este mandamiento al revés y que en lugar de estar unidos, estemos peleados, estemos divididos. Por eso usted mira este mundo como hermanos están divididos. Por eso usted mira, por ejemplo, que un país, se divide el país, se levanta un grupo y empiezan a atacar al presidente, empiezan a atacarse los partidos y finalmente terminan partiendo el país y debilitándolo. Por ejemplo, hace un tiempo cuando se hablaba de la guerrilla, las guerrillas, por ejemplo, en El Salvador, ¿por qué se hizo la guerrilla? Quizás porque el gobierno no estaba dando el apoyo a ciertos grupos, a los pobres y se levantó una guerrilla. ¿Para qué? ¿Para solucionar el problema? No. Esa guerrilla trajo muertes, trajo miles y miles de muertes. Por eso dice la Biblia que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, va a caer, se va a dividir, se va a debilitar. Igualmente una familia, una casa dividida contra sí mismo también no puede permanecer, va a caer, hermanos. Por eso es de que debemos de guardar la unidad y a veces hay tanta división. Aún en las familias, hay familias donde el esposo dice una cosa, la esposa dice otra cosa, el esposo tiene una visión, la esposa tiene otra visión y no es malo que cada quien tenga una visión. Lo malo es que nunca se ponen de acuerdo y cada quien jala por su lado y por eso no logra ningún sueño, no logra ningún éxito. ¿Por qué? Porque están divididos. Si están divididos, bueno, hay que apoyarse el uno al otro, tratar de realizar los sueños de mi cónyuge y después que se realicen los sueños de ella, entonces realizar también los míos, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, no puede prevalecer. Así que el diablo lo que quiere es tenernos en luchas, en piques, en pleitos y así tienen los países, así tienen los gobiernos, así tienen, hermanos, las empresas, así tienen las familias y así tienen también las iglesias, peleándose unos con otros. Hermanos, hermanos, no están de acuerdo acá, no están de acuerdo allá y no se dan cuenta que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra seres de carne ni contra seres de sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces hay que conocer cómo trabaja el enemigo para poder destruir una casa, para poder destruir una iglesia, para poder destruir un país, siempre va a atacar por medio de la división, gloria a Dios. Y por eso dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno, porque si caen hay un segundo que le levanta, pero hay del solo que cuando esté en guerra, cuando esté caído, no va a haber un segundo que lo levante. Por eso, hermanos, no nos conviene vivir marginados, no nos conviene, hermanos, ignorar el mandamiento del Señor, porque cuando vivimos unidos tenemos fuerza, tenemos ánimo, logramos sueños, logramos propósitos, se llegan a las metas, hermano, se cumplen las visiones. Gracias a Dios por la unidad y el diablo conoce la unidad. Por eso es de que Él está siempre interesado en tener en contra, tener en división las iglesias, las células, las familias y que no se logre nada. Hoy en día, hoy en día, fíjese nada más tantas denominaciones que hay en este mundo y cada denominación es porque hubo en algún tiempo alguna división. Y por eso hoy en día, verdad, una iglesia se pelea con otra, un cristiano se pelea con otro, no se quiere la iglesia de la esquina, el otro acá y todos están, hermanos, a la expectativa de ser los mejores. Pero qué bueno que ahorita, en este momento, nos apoyemos unos a otros. Hay que orar por todas las iglesias, hay que orar por todos los pastores, hay que limar las asperezas, hay que volver, hermanos, a unirnos. Mire, el éxito de la iglesia primitiva, pues usted va a mirar en el libro de los hechos, todo el éxito de esta iglesia era porque prevalecía la unidad de ellos, hermanos. Eran solícitos en guardar la unidad y yo no creo que no había gente divisoria, pero ellos estaban bien entrenados, hermanos, a no dejar que ese espíritu de división entrara a las iglesias. Y mire, la iglesia cuántas, cuántas cosas hizo, cuántas maravillas hizo, cómo se derramaba el poder del Espíritu Santo, cómo cubrían, hermanos, pueblos enteros y el evangelio llegaba y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Pero por qué? No era porque tenían mejores predicadores que hoy, no era porque tenían mejores sonidos que hoy, no era porque tenían mejores programas de computadora, no, no, no. No era porque tenían mejores templos que hoy, no. Era porque había unidad y la unidad es lo que atrae la presencia de Dios. La unidad es la que hace la fuerza, dice la Biblia, que no había ni siquiera necesidad entre ninguno de ellos porque todos, hermanos, tenían todas las cosas en común y se compartían. El que tenía más traía y regalaba. El que tenía menos, hermanos, dependía de los demás. Así que prevalecía la unidad de una forma tan hermosa que Dios añadía a cada día, dice la Biblia, a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que le damos las gracias a Dios por todo ellos. Y nosotros como familia debemos de unirnos, debemos de unirnos hasta para educar a nuestros hijos porque muchas de las veces los hijos viven con una mente dividida. El padre le dice una cosa, el padre le dice, la madre le dice otra cosa y no se ponen de acuerdo. Y entonces lo que pasa es que el niño no puede ser disciplinado ni sujetarse a nadie porque el niño está confundido. Debemos de ponernos de acuerdo cómo disciplinar a nuestra familia a solas y después poner la disciplina a nuestros hijos. Que no nos miren peleando, que no nos miren, hermano, discutiendo porque entonces cómo vamos a instruir a nuestros hijos cuando nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Gloria a Dios. Así que tenemos que ponernos de acuerdo antes de todo eso. Ahora, hay personas que creen que pueden seguir a Jesús y no asistir a ninguna iglesia. Hay personas que creen que pueden seguir a Jesús simplemente oyendo un programa de televisión o por internet y no quieren relacionarse con nadie de una iglesia. Déjeme decirle que ese no fue el plan de Dios. Ahora, por lo que está pasando, bueno, el tiempo nos ha tocado así, pero en cuanto se abra la iglesia, usted necesita una iglesia, usted necesita un grupo, usted necesita venir y tener compañerismo porque Dios sueña con una iglesia unida, con una iglesia que practique el compañerismo, que practique la misericordia, que practique la ayuda mutua a los unos a los otros. Ese es el plan de Dios. Por eso es de que no podemos permitir que el diablo venga y destruya la unidad del pueblo de Dios, hermanos. Que cuando el enemigo venga a decir, mira, Julano te dijo esto o por acá hablaron de esto o mira aquí y acá, usted en el nombre de Jesús, usted reprenda al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el promotor, es el cabeza de la división y él mientras nosotros permanezcamos unidos, vamos a lograr muchas cosas. Vamos a lograr los sueños de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de la unidad. La importancia del compañerismo. Hay mucha importancia en el compañerismo. Ahora, ¿por qué necesitamos el compañerismo? ¿Por qué? Porque a veces estamos debilitados y hay un segundo que nos levanta. A veces necesitamos consejo y hay alguien que nos puede dar consejo. A veces estamos nosotros luchando solos con los problemas, pero dice la Biblia, si dos en la tierra se pusieran de acuerdo sobre cualquier asunto, yo les responderé. Entonces, si el diablo se da cuenta de que dos, dice la Biblia, que uno hace correr a mil y dos harán correr a diez mil, eso lo dice la palabra del Señor en Deuteronomios 32.30, uno hará correr a mil y dos harán correr a diez mil. El diablo sabe todos estos versículos, sabe que mientras que la iglesia está unida, nadie la puede detener. Mientras que una familia está unida, nadie puede detener la bendición. Pero cuando los desune, entonces tienen que luchar solos y ya no hay unidad, ya no hay fuerza, ya no hay fortaleza, ya no hay ni la presencia de Dios en aquel lugar. Por eso es importante que nosotros miremos la importancia del compañerismo. Le voy a leer algunos versículos como estudio bíblico para que vea la importancia del compañerismo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo. Yo necesito consejo, usted necesita consejo, pero consejo de quién? De personas que se relacionan con nosotros, dice la Biblia, el entendido adquirirá consejo. Y dice, aumentará el sabio su saber y el entendido adquirirá consejo. Las personas que adquieren consejo son aquellas personas que dice la Biblia, este es un entendido porque él adquiere consejo. ¿De quién adquiere el consejo? Si es un llanero solitario, nadie le puede aconsejar, nadie le puede orar por él, nadie le puede decir lo que tiene que hacer, porque hay personas que no quieren consejo de nadie. Pero dice la Biblia, el entendido adquirirá consejo y aumentará su saber. Además, dice en Proverbios 19, 20, mire lo que dice, escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, ¿dónde vamos a recibir consejo? De nuestros hermanos, en la iglesia, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dice la Biblia, escuche el consejo y recibirás, dice, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, es importante que nosotros escuchemos el consejo. Por eso es el compañerismo. A veces estamos pasando por problemas, por dificultades, y no hallamos, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos quien nos aconseje. No tenemos quien nos dé una palabra. Ahora, porque no estamos dispuestos a que nadie nos aconseje. Y cuando usted solo, ¿verdad?, está luchando con sus problemas, usted no encuentra la salida. Pero otra persona que no tiene sus mismos problemas, que no tiene la cabeza caliente, que no está desvelado, que no tiene los mismos problemas, puede tener un panorama más claro de las cosas. Y si usted puede ir con una persona y poderle pedir un consejo, entonces esa persona probablemente va a tener el mejor consejo. O quizás se va a dar cuenta que la persona con la que usted está hablando a lo mejor está pasando por peores problemas y los está superando y usted está llorando en un vaso de agua. Por eso dice la palabra del Señor, oirá el sabio y aumentará su saber, escuchará el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios capítulo 12, verso 15, nos dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos como grupo? Para aconsejarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para orar unos por otros. Oh, el diablo no quiere que usted sepa eso, el diablo quiere que usted viva marginado, pero dice la palabra del Señor en Proverbios 13, 20, mire cuánto habla acerca de la consejería. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Ahora, hay consejeros malos y hay consejeros buenos. Dice la Biblia, el que anda con sabios se hará sabio, pero dice la palabra del Señor que hay también malos consejeros. Dice, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, hay gente muy necia que te va a dar consejos, pero no van a ser consejos buenos, van a ser consejos malos, van a ser consejos que probablemente te van a llevar a la misma destrucción. Por eso dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú tienes que saber cómo escoger a un amigo. Tú tienes que saber con quién andas. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, oirá el sabio, aumentará su saber. Porque mire, en la Biblia tenemos a uno de los hijos de David, dice la palabra del Señor, que estaba pasando por un problema, por un problema de lascivia. Entonces, tenía un amigo llamado Jonadad. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, en segunda de Samuel, 13, 3. Tenía un amigo, pero dice la Biblia ahí claramente que este amigo era muy perverso. Entonces, hay amigos muy perversos. Hay amigos que el mismo diablo te ha puesto para destruir tu vida. Por eso dice la Biblia que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simeí, hermano de David. Y Jonadad era un hombre muy astuto, muy perverso. Era un muchacho muy malo. Y dice que fue a pedirle un consejo. Y el consejo que le dio fue el consejo más perverso que le pudo haber dado. Y aquel muchacho, al pedirle el consejo, pues acató el consejo. Y era un consejo para su propia ruina, para arruinar la vida de una hermana, para arruinar la vida de su hermano, para que muriera a través de este hecho que él iba a hacer. Entonces, en lugar de darle un buen consejo, lo arruinó, lo llevó a la desgracia y finalmente perdió la vida por este consejo. Porque aquel muchacho, dice la Biblia, que se había enamorado de su propia hermana. Y entonces fue con su amigo Jonadad a pedirle un consejo. Oye, no sé qué está pasando con mi vida. Me enamoré de mi propia media hermana. ¿Qué debo de hacer? Entonces, Jonadad, en lugar de decirle, mira, deja tus pensamientos sucios. Es tu hermana. ¿Cómo puede ser posible? Además, ¿cómo vas a quedar entre el pueblo cuando sepan que tú mismo violaste a tu hermana? ¿Le pudo dar un buen consejo y llorado por él o reprenderlo? Pero dice la palabra el Señor que este amigo astuto, malo, perverso, le dio un mal consejo y le dijo, acuéstate y hazte como que estás dormido y de repente hazte el enfermo y dile a tu hermana que venga y que te traiga comida a tu recámara y cuando llegue con la comida, ahí abusas de ella. Y dice la palabra el Señor que así lo hizo este hombre, este muchacho y entonces trajo ruina, trajo muerte, trajo maldición al hogar por un mal amigo. Por eso debes de adquirir buenos amigos. Cuando tú tienes un amigo, mira cómo piensa, mira cómo aconseja, mira cómo se conduce, mira si se burla de las cosas del Señor, si se burla de la iglesia, si se burla de tu fe. Bota toda esa basura que te está llegando a tu vida porque quizás el mismo diablo te pudo, te pone ese consejero para destruir tu vida. Por eso dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Así que solo, ahora, después de hablar de la comunión, quiero hablarte de un punto muy importante. Cuando aprendemos lo que es la comunión, cuando aprendemos el compañerismo, cuando aprendemos a tener alegre a Dios. ¿Por qué? Porque la armonía hace alegre a Dios. Es más, es tan buena la armonía que hasta el mismo Señor premia la armonía. Ahorita vamos a ver un versículo muy bueno que está en el Salmo 133. Quisiera llevarte al Salmo 133, versículo 1. Lo vamos a leer. Dice, mire lo que dice ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Aquí tenemos que el compañerismo, la comunión hace sonreír a Dios. Y lo hace sonreír tanto que dice la palabra del Señor que él no haya, no haya cómo premiar la comunión de sus hijos. Y entonces él dice, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si el diablo conoce la Biblia, él lo que quiere es que usted tenga desgracia. Usted quiere que se enfríe, que se desanime, que pierda, hermano, lo que Dios le ha dado. Pero dice la Biblia, mira cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Déjeme decirle que yo quiero esa bendición. Yo quiero que Dios bendiga mi vida, que bendiga mi familia, que bendiga mi hogar, que bendiga mis hijos, que bendiga mis finanzas. Yo quiero todo eso. Pero para que Dios bendiga mi familia, mis finanzas, mi salud, mi vida espiritual, necesito vivir en armonía. Mirar cuán delicioso y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque no solamente hay que estar juntos. Hay gente que está junto, pero no tiene armonía. Está peleado unos con otros. No, no. Dice la Biblia, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hay que luchar por esta armonía. Hay que luchar por vivir en compañerismo, porque cuando tú luchas y vives en armonía, dice la Biblia, yo enviaré bendición y vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Solamente la información no es suficiente. Necesitamos oír la palabra y después de oírla, ponerla en práctica. Porque, ¿qué nos ganaríamos? Simplemente venir y decir, bueno, el mensaje estuvo bien. Qué buena información nos dio el pastor en este día. Pero ese no es el fin. Dale una información. No, no. Solo la información no es suficiente. Necesitamos practicar lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? En el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 17, dice, El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Entonces, dice la Biblia, el hierro se afila con el hierro. Por eso necesitamos, hermanos, vivir juntos, estar juntos. Por ejemplo, cuando un cuchillo se desafila, ¿qué es lo que usa la llana? Es un fierro que empiezan a afilar el cuchillo y lo afilan un fierro con otro fierro. Dice, hierro con hierro se afilan y así se afila el compañerismo. Así que entre nosotros vamos a aprender a perdonarnos, vamos a aprender, hermanos, a soportarnos, vamos a aprender, hermanos, las asperezas, vamos a limar nuestras asperezas, pero todo hierro con hierro se hace. Dice, Dios no nos da sus dones solo para información, no. Dios nos da sus dones para que los practiquemos entre el pueblo de Dios. Si hay personas que dicen, no, yo no, yo no, yo no me quedo ahí en la iglesia porque realmente no quiero problemas. Entonces dice, por eso no me gusta juntarme con la gente en la iglesia, porque no quiero problemas. Pero ese no es el fin del Señor. Dice la Biblia, hierro con hierro se agusan, se afilan. Gloria a Cristo Jesús. Jesús, usted tiene que aprender a relacionarse, a perdonar, a tenerse paciencia, porque de otra forma, mire, decir, bueno, es que yo no me meto en esto porque no quiero problemas. Todos vamos a tener problemas. Es como aquel padre que dice, yo no quiero tener hijos porque no quiero tener problemas. ¿Y qué hijo no nos da problemas? Todos los hijos traen problemas, Pero aún así, aunque traigan problemas, uno quiere un hijo, uno quiere una hija, uno quiere el fruto, un fruto del vientre de su esposa, hermanos. Por eso, hermano, no importa que traigan problemas los hijos, no importa. Yo quiero un hijo, yo quiero amarlo, yo quiero abrazarlo. Así que no importa que haya problemas en las iglesias, no importa que haya gente en las iglesias. Yo lo que quiero es vivir en armonía porque fila, dice, el hierro se afila con el hierro y así es el hombre con el hombre. Gloria a Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque si no, ¿para qué Dios me daría a mí dones? ¿Para qué me daría alguna gracia? ¿Para qué me daría talentos si no los voy a compartir con nadie? Entonces, mire lo que dice en 2 Pedro 2, versículo 10. ¿Para qué quedaría yo un mensaje si no tengo a quién dárselo? ¿Para qué quedaría yo, por ejemplo, un don? ¿O para qué quedaría yo una bendición si no tengo con quién compartir la bendición? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Acuérdese, estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en 1 Pedro 2, versículo 10. Cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que haya recibido. ¿Para qué Dios nos está dando dones? ¿Para qué Dios te da una gracia? Dice, cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las múltiples formas como Dios bendice al pueblo. Entonces, si Dios me da un don, me da una capacidad, me da una destreza, dice la Biblia, Dios quiere que le ministres a los otros. Por eso es que Dios nos da destrezas, dones, habilidades. Cada uno según el don que ha recibido. Usted no puede decir que no ha recibido dones. Todos, todos han recibido dones sin excepción de personas. Hasta la persona más insignificante que usted piensa tiene dones. Tiene formas como bendecir a los demás. Pero dice, cada uno según el don que haya recibido. Hay gente que dice, pues que yo no sé cuál es mi don. Pues órele al Señor. Empiece a pedirle al Señor. Señor, ¿cuál es mi don? Porque yo no quiero irme, yo no quiero irme a la eternidad sin ver usado mis dones, sin ver usado mis talentos. Yo quiero que tú me digas cuál es mi talento, cuál es mi don. Y déjeme decirle que Dios le va a decir cuál es su talento, cuál es su don. A veces nos lo dice a través de otras personas. Y otras personas nos dicen, mira, yo veo que tú tienes habilidad para esto, que te sale bien esto. Yo veo que tienes una gracia especial. Ya Dios te está diciendo cuál es tu don. Cada uno de nosotros, minístrelo a los demás. Además, dice en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 10. Mire qué precioso versículo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok, la predicación. Úsese conforme a la medida de la fe. Luego, el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Ahí está el maestro. El que exhorta, en la exhortación. Eso es el que anima. Y luego dice, el que reparte con liberalidad. Hay gente muy dadivosa, muy bondadosa. Ya tiene esa gracia con la gente. No está feliz y no está compartiendo. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside o el que administra. Necesitamos administradores en la iglesia. El pastor no puede tener todos los dones. El pastor tiene quizás uno, dos o tres dones, pero él no puede tener todos los dones. Por eso necesita administradores en la iglesia. El que reparte con libertad. El que preside o el que administra con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, imagínese usted, todos los dones que Dios tiene. Y todos los dones, dice, minístrelos. Cada uno según el don que haya recibido. Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El de profecía, úsese. Y luego dice, el de servicio, úsese. El de enseñar, úsese. El que exhorta, exhorte. El que reparte, reparta. El que preside, administre. El que hace misericordia, úsese la misericordia con alegría. Entonces, Dios nos ha dado dones. Pero el diablo no quiere que te des cuenta. El diablo quiere que tú vivas simplemente para recibir y que nunca des nada. Que nunca, hermanos, te pongas en las manos del Señor. Señor, ponte las manos del Señor. Porque si Dios te ha dado un don, no puedes sentarte. No puedes decir, yo ya no voy a servir. Yo ya no sigo adelante. Porque entonces, ¿qué va a pasar con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué va a pasar con la gracia que Dios te ha dado? Es importante que usted se ponga en las manos de Dios. Porque cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios aumenta todavía nuestro saber y aumenta nuestros dones todavía. Mire, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25 dice, Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezael hijo de Uri. Iba a nacer el tabernáculo, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Mire, primeramente Dios lo eligió. No dice la Biblia que tenía dones. No, no, no. Él lo eligió tal como estaba. No tenía dones, no tenía habilidades, no tenía nada. Pero dice la Biblia, Dios escogió a estos hombres y luego, dice, Y lo llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí tenemos a dos hombres que Dios escogió. Algunos hombres que dice la Biblia que los apartó, así como nos ha escogido. Dios nos ha escogido. ¿Por qué? Porque Dios le ha escogido para salvarlo. Pero no solamente quiere salvarlo. Él quiere también usarlo. Él quiere multiplicar sus dones. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se prestaron, ellos pudieron decir, no, pues yo no puedo. Mira, Moisés agarra otro. Mira, Moisés, hay otros más habilidosos. ¿Por qué nosotros? Y dice la palabra del Señor que Dios los escoge y cuando ellos dan el sí, voy a trabajar para el Señor. Entonces dice la Biblia que Dios los llena del Espíritu Santo, los llena de sabiduría, los llena de inteligencia, los llena de ciencia y los llena de todo arte para inventar. Y no solamente eso, también los llena de sabiduría para enseñar a otros, los vuelven maestros. Pero todo esto es porque estaban trabajando en el cuerpo de Cristo. Por eso el diablo quiere sentarte. Quiere que ya no hagas nada, que no digas nada, que no seas nada. Y que digas, no, pastor, yo ya voy a entregar esto aquí. Eso es lo que el diablo quiere, hermano. Porque el diablo sabe que mientras que tú estés aprendiendo en las manos del Señor, te va a ir usando. Y déjeme decirte una cosa. Gracias a Dios que tienes un cargo. Gracias a Dios que tienes alguna responsabilidad en la iglesia. Porque ¿sabes qué? Tú has crecido y has permanecido en la iglesia precisamente por eso. Si fueras una persona oyente solamente, no tendrías el crecimiento que tienes ahora. Quizás, me atrevo a decir que quizás ni en la iglesia estuvieras, ya te hubieras de ver perdido. Pero gracias a Dios por esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque nos ha puesto en nuestro corazón esa carga de bendecir al pueblo, de llamar por teléfono, de animar a la gente. Gracias a Dios. No, no, no te hagas para atrás. Porque Dios tiene todavía muchas cosas que todavía ni siquiera te has imaginado. Así que otro de los puntos es que la responsabilidad de animarnos los unos a los otros. Ahora, tenemos una responsabilidad como iglesia, como equipo de líderes y como padres de familia. No importa quién sea que me esté escuchando. Tenemos una responsabilidad de animarnos los unos a los otros. Porque nos dice en el libro de los hebreos, capítulo 10, verso 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos. Para animarnos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Pablo escribió este texto? ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en aquel tiempo? Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que gente tenía por costumbre desde los tiempos de Pablo de quedarse en su casa. Y no se congregaba. Y no venía a alabar el nombre del Señor. Y venía esporádicamente. Cuando Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando ves que el día está tan cerca. Hermano, si en aquel tiempo Pablo dijo que el día estaba tan cerca. Porque imagínese si Pablo viviera hoy en el siglo XXI, hermano. ¿Cómo predicaría la palabra del Señor hoy más que nunca? El día está tan cerca. La venida del Señor Jesucristo. El rapto de la iglesia está tan cerca. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Como algunos ya han hecho una costumbre de quedarse en su casa. Yo no voy a la iglesia. Yo me quedo aquí. Yo aquí leo la Biblia. No, 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 no. Tenemos que congregarnos. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque cuando nosotros nos congregamos, hermano. Déjeme decirle que muchas de las veces, hermano. Llegamos desanimados. Llegamos sin fuerzas. Llegamos sin ganas ni siquiera de venir, hermanos, a la iglesia. Pero venimos a la iglesia. Llegamos sin ganas de alabar el nombre del Señor. A mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay veces que, hermano, se levanta uno. No tiene unos ganas de nada. Pero dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántas de las veces hemos llegado sin ánimo, sin fuerza, sin fortaleza? Diciendo, Señor, es el último servicio que vengo. Y después de la alabanza. Después del mensaje de nuestro pastor. Oh, hermano, recobramos unas fuerzas, hermano, inexplicables, hermano. Porque él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso es que el diablo quiere que te quedes en tu casa. Como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Pero aquí, aquí no. No, aquí vamos a alabar a Dios, no por lo que sentimos. Porque a veces dices, es que no siento ir a la iglesia. Es que me siento enfermo. Pero cuando se trata de ir a trabajar, aunque tengas gripa, aunque estés enfermo, estás yendo a tu trabajo, hermano. ¿Cuánto más en la casa del Señor enfermo? Pues así voy a ir, porque él es mi doctor. Él es mi médico. Estoy cansado, pues él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entre más, hermanos, aleluya, nos sacrificamos para servir al Señor, más Dios nos bendice, iglesia. Más Dios lo bendice a usted. Así que, por favor, aleluya. Prende ese televisor y alabe el nombre del Señor y no se quede por ahí haciendo otras cosas. Este es el momento. Esta es la hora que vamos a alabar a Dios, que vamos a aprender la palabra del Señor. Porque Dios nos va a motivar, nos va a bendecir, nos va a reavivar de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Durante tantos años he estado sirviéndole al Señor, hermano. Pero nunca le he dado ese privilegio al diablo de dejar de congregarme. Si hasta el día de hoy estoy perseverando, estoy de pie, estoy en victoria. ¿Sabe por qué? Porque siempre he perseverado en la casa del Señor. Y esto es el ejemplo que yo le quiero dar. Y quiero que usted le dé ese ejemplo a sus hijos, hermano. Que sepan que usted es un hombre, una mujer de iglesia. Mi padre es un hombre que alaba a Dios. Mi padre es un hombre que enfermo y en las luchas y en las pruebas está en la casa del Señor. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque Dios tiene planes poderosos para su vida. Y Dios puede darle dones, habilidades, talentos, hermano. Gracia para que siga adelante y trabaje en la obra del Señor. Entonces tenemos una responsabilidad. Como cristianos tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros. Dice, no dejando de congregarnos. Sino, animados unos a otros. Entonces, yo tengo que venir acá a la iglesia para animar a alguien. Yo tengo que venir acá a la iglesia para animarme también. Porque hay veces que necesito el ánimo. Hay veces que yo necesito animar a otros. Dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Estimularnos es, hermanos. Aleluya. Hay que animarnos. Hay que tomarnos de la mano. Hay que echarle para adelante. Somos un cuerpo. Somos una familia. Tenemos, hermanos. Aleluya. Y el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, cuando está desunido, se enferma. Pero el cuerpo, cuando todos trabajan juntos. Cuando una mano trabaja. El pie trabaja. El ojo trabaja. Hermano, los riñones trabajan. Hermano, el corazón trabaja. Todos marchan como un ejército. Y dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo. Así que no se enferme. No se decaiga. Todos juntos como hormiguita a trabajar juntos en la obra del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque la soledad, fíjese, otro de los puntos, y con esto voy a terminar. La soledad es un paso hacia la depresión. Usted no puede quedarse en su casa. Usted no puede vivir marginado porque Dios nos hizo para vivir en familia. Y Dios nos hizo, hermanos, como un rebaño para vivir juntos. Y si el rebaño se dispersa, el lobo se come las ovejas. Por eso es que, hermanos, necesitamos vivir para darnos calor, para animarnos los unos a los otros. Porque si uno cae, hay un segundo que le levanta. Pero hay del solo. Hay aquel que se aparta de la casa del Señor. Que cuando esté enfermo, ¿quién lo va a visitar? ¿Quién le va a llamar? ¿Quién va a orar por él? ¿Quién va a velar por él? Por eso es que el enemigo quiere que usted se vaya de la iglesia y después enfermarlo. Después matarlo. Y después, hermano, llevarlo a la condenación. No, hermano, tenemos que estar juntos para apoyarnos, para orar unos por otros, para tomarnos de la mano unos a otros, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Eso es la voluntad del Señor. La soledad causa un vacío y causa depresión. Así que, hermanos, usted va a mirar, por ejemplo, en la Biblia. Tenemos personajes, hermano, que eran personajes de fuego. Por ejemplo, el profeta Elías era un hombre que predicaba que caía fuego del cielo, abría los cielos. Pero un día, hermanos, tuvo un problema con aquella mujer llamada Jezabel. Lo amenazó de muerte. Y Elías, en lugar de orar, en lugar de buscar la comunión con los hermanos, dice la Biblia, que salió corriendo. Y allá, en aquella montaña, él solo, dice la Biblia, que se quería quitar la vida. Le pidió, es más, a Dios que le quitara la vida. Igual le pasó a Jonás, hermanos. Jonás, dice la palabra del Señor, que se fue solo por allá. Y eso es lo que hace la gente cuando está deprimida. En lugar de venir a la casa del Señor, de pedir consejo, ayuda, oración, se quedan en su casa y se quedan solos, se marginan. Y Jonás dice la palabra del Señor, que él también optó por quitarse la vida y le pidió a Dios, quítame la vida porque no quiero vivir. Eso es la depresión. Por eso es que, hermano, la soledad causa depresión. Y la depresión nos puede llevar hasta la misma muerte. Hay gente, hermano, dicen que toda la gente que se quita la vida tienen, hermanos, un distintivo. Y esa gente que se quita la vida es que antes, meses antes, estaban viviendo marginados. Estaban viviendo solos. Estaban viviendo sin compañerismo. Y allí es donde el diablo viene y ataca a la familia, ataca el alma de aquella persona. Y algunos se quitan la vida, se deprimen y terminan, hermanos, aleluya, en muerte. Terminan en un hospital o terminan hasta en un manicomio porque estaban solos. No había quien orara por ellos, no había quien les aconsejara, no había quien, hermano, les mostrar el camino. Así que, hermanos, no nos conviene marginarnos. Mire, yo en estos días que había estado enfermo, uno como pastor a veces no quiere dejar conocer sus debilidades. Porque, ¿qué va a decir la gente? Yo los aconsejo, yo los motivo y ahora estoy más enfermo que ellos. Y entonces yo estaba pasando por una etapa, no sé, dicen que menopausia, que andropausia. Yo no sé qué es eso. Solamente oí por ahí, pero sí me sentía triste. Me sentía solo. Me sentía que no tenía paz en mi espíritu. No podía dormir. Hermano, no sabía qué hacer con mi vida. Se me había ido hasta la memoria muchas cosas. Ya no servía yo para nada. Y entonces me marginé, me fui marginando y mi esposa me decía, ¿pero por qué te apartas? No quieres hablar con ni un pastor, no quieres hablar con nadie, no quieres hablar con la iglesia, no quieres, es más, ni siquiera convivir conmigo. Estás solo porque yo me estaba marginando, me estaba marginando. Así me estaba, hermanos, rejolando el enemigo. Pero un día tomé el teléfono y hice una llamada a un amigo mío. Y ese amigo mío, pastor también, que supe que había estado enfermo y yo le llamé solamente para hablar con él. Y como él no está aquí en el estado, él vive en México, me abrí con él. Y entonces cuando me abrí con él, empecé a contar todo lo que en mi vida estaba pasando. Empecé a llorar. Le dije, solamente te hablo para que ores por mí. Y precisamente en ese momento el pastor no me podía hablar de allá para acá y empezó a decirme, mire, hermano, todo lo que usted me ha platicado es exactamente lo que yo estaba pasando. Es exactamente lo que yo he estado sintiendo. ¿Y sabe qué? Estuvo peor lo que me pasó a mí porque un día hasta me iba a quitar la vida. Ya no sabía qué hacer. Estaba todo confundido. Y un día salí por la noche y tomé un puñal y me iba a quitar la vida. Pero mi esposa me siguió y me gritó y me agarró la mano a tiempo y no me dejó que me quitara la vida. ¿Sabe qué, hermano? Lo mismo que usted estaba pasando es lo mismo que usted está pasando es lo mismo que yo pasé. Pero ¿sabe qué? Hay buenas noticias. De eso hace un año, después de un año ahora me siento contento, me siento feliz, me siento realizado. Yo como que volví otra vez a la vida. Eso era lo que yo quería escuchar, que había solución, que había sanidad para mi vida. Y gracias a Dios por esa llamada que hice. Por eso no es bueno marginarnos, no es bueno que usted cierre su corazón, que usted se cierre y que ya no venga a una iglesia, que no pida consejo. Déjeme decirle una cosa. Usted necesita el consejo. Ese pastor oró por mí y gracias a Dios hoy me siento bendecido, me siento fortalecido y me siento que estoy listo para dar algún consejo a otro que haya pasado por el mismo problema que yo pasé. Le doy gracias a Dios por la unidad, por el compañerismo, porque pude abrirme con algo. Así, si tú estás pasando por algún problema, ya sea un problema de salud, ya sea un problema matrimonial, ya sea un problema espiritual, busca personas, busca ancianos que tengan un matrimonio mejor que el tuyo y pídeles consejo para que oren por ti. Y vas a mirar que en la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la victoria. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y le damos gracias a Dios porque Dios siempre ha sido bueno. Bueno, gracias a Dios, hermano. No viva marginado. Si alguien le hirió su corazón, perdónelo en el nombre de Jesús y restaure la comunión de nuevo. Tenemos que ser como niños, hermanos. Si alguien nos ha herido, si alguien nos ha fallado, nosotros tenemos que perdonar. Dice la Biblia que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos, hermano. Un niño no guarda rencor. Un niño no guarda las heridas del pasado. Un niño se pelea ahorita y a los cinco minutos ya está otra vez contento. Yo el otro día estaban mis nietos en mi casa y miré que el nieto más grande, hermano, le dio una aguantada al otro y el otro se agarró llorando y hubo un pleito ahí entre los dos. Y yo solamente los estaba mirando de lejos, hermano. Pero luego como que se sintieron mal y uno ganó para un lado y otro para otro. ¿Sabe qué? No habían pasado ni cinco minutos. Al rato andaban echando maroma los dos juntos, risa y risa. Dice la Biblia, si no os volvéis como niños, no entrarás al reino de los cielos, hermano. Ya basta de andar lleno de raíces, de amargura. Ya basta de andar lleno de rencor. Ya basta de andar sin perdonar a la gente. Usted tiene que restaurar la comunión. Usted tiene que vivir en armonía. Usted tiene que abrazar a su hermano, hermano. Porque esto no es de su hermano. Es el diablo que quiere vernos dividido, que quiere vernos partidos. Porque un matrimonio dividido no puede permanecer, hermano. Una iglesia dividida no puede permanecer, hermano. Un reino dividido no puede permanecer. Se debilita, hermano. Y el diablo lo ataca con todas sus fuerzas. Pero si uno hace correr a mil, dos harán correr a diez mil, dice la palabra del Señor. Señor, entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿En qué va a parar todo esto? ¿Sabe qué? En este momento yo quiero hacer una oración por usted. Y ojalá y que usted se haya dado cuenta que no es la voluntad de Dios que usted esté dividido. La voluntad de Dios es que usted tome de la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos y pídanse perdón. A todos nos ha pasado así. Hace apenas 15 días que yo salí a caminar con mi esposa y le dije, vamos a caminar. Íbamos bien contentos, felices, pero pues allá se nos metió el diablo. No sé qué fue lo que yo le dije y ella se puso bien enojada, bien sentida. Y yo también le contesté y salimos de pleito. Oiga, íbamos, hermano, a caminar, a hacer ejercicio de luna de miel. Y llegamos, yo llegué primero, ella llegó después. Veníamos bien bravos los dos. Somos humanos. Me metí a bañar para despistar, que no andaba enojado. Pero cuando yo estaba ahí, hermano, después que me bañé, me salí, dije yo, yo cometí el error. Yo me siento mal. ¿Cómo puede ser posible que yo le haya dicho eso a mi esposa? Y dije yo, ahorita, ahorita yo voy a ir a pedirle perdón. Y salí para pedirle perdón. Y cuando ella me miró, vino y me abrazó y me dijo, perdóname. Porque te haya contestado así. Y le dije, no, 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 no me digas perdóname. Yo soy el que te debo de pedir perdón. Y así, hermanos, no duramos ni una hora y media, ni dos horas enojados. Ahí nos abrazamos, nos pedimos perdón. Porque no queremos que el enemigo entre a nuestra familia. Un reino dividido, una casa dividida, un matrimonio dividido. Es, hermanos, donde el diablo entra, destruye, acaba con los matrimonios. Por eso, hermano, tenemos que estar en comunión. No importa lo que hayamos hecho. Todos nos querramos. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Usted no los ha cometido. Usted ha cometido errores. Yo he cometido errores. ¿Y sabe qué? También los vamos a seguir cometiendo. El día de mañana vamos a seguir cometiendo errores. Pero lo que vamos a aprender es aprender a pedirnos perdón los unos a los otros. A vivir en armonía, en paz. Porque ahí es donde Dios envía bendición. Y no solo la bendición, sino que vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. ¿Dónde? Mirad cuán delicioso es mis hijos en armonía. Es ver a mis hijos habitar juntos y en armonía. Es como el buen óleo el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. El cual desciende sobre los vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque ahí Dios envía bendición. Yo quiero la bendición de Dios este día. Yo quiero que Dios te bendiga en este día. Yo quiero que se abra las ventanas de los cielos. Y que Dios te derrame la bendición que Él tiene. Si pones por obra la palabra del Señor. Porque esto no es solamente información. Hay que ponerlo en práctica. Y ahorita que estamos en caliente. Que acabamos de oír la palabra del Señor. No deje para mañana o para pasado mañana. Cuando ya se le olvide el mensaje. Ahorita que hemos escuchado el mensaje. Que está fresco en nuestra mente, en nuestro corazón. Vaya, tome el teléfono. Pídale perdón a la persona que ofendió. O disculpe a la persona que le ha ofendido. Pídale perdón a su esposa. Pídale perdón a sus padres. Y en este momento Dios puede restaurar. No espere hasta mañana. No espere hasta la próxima semana. Para que Dios envíe bendición sobre su vida. Hoy mismo, en este momento. Dios puede enviar la bendición sobre tu vida. Así que vamos a orar juntos. Y voy a pedirle, si hay familias. Se tomen de la mano en este momento. Y vamos hermanos a traer la gloria de Dios. A pedirle a Dios. Que Él restaure nuestro hogar. Que restaure nuestra armonía. Que restaure nuestra comunión. Y que envíe la bendición. Que a lo mejor ya ni la presencia de Dios sientes ahí en tu casa. Porque hay tantos pleitos, tantas cosas. Pero vamos a pedirle a Dios, Señor. Envía bendición y vida eterna. En este momento, inclina tu rostro. Y vamos a orar juntos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Porque yo sé de antemano que esta palabra no va a retornar vacía. Esta palabra va a traer frutos, Señor. Te pido, Señor, oh Dios mío. Que entres a nuestros corazones. Y que nos des un espíritu de comunión. Un espíritu de amistad. Un espíritu de perdón, Señor. Perdónanos, Señor, oh Dios mío. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Aquel que ha hablado mal de nosotros. Porque sabemos que no fue Él. Que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra el demonio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder saber luchar contra las huestes espirituales de maldad. Y no con nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetarnos, a amarnos, Señor. A cobijarnos bajo la sombra de tus alas. Yo declaro bendición sobre esta familia. Bendición sobre este hogar. Declaro, Señor, que el bien y la misericordia están con ellos. Declaro, Señor, que se abran las ventanas de tu bendición. Y que la vida eterna se derrame sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su generación, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue hasta los confines de la tierra. Y que dé frutos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y vamos a practicar el mensaje de este día. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Y vamos a practicar el mensaje de este día. Y vamos a practicar el mensaje de este día. Señor, eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria